... Usted es un tarambana, un estúpido, y no le voy a permitir más que me interrumpa cuando estamos hablando aquí de temas tan importantes como el que estábamos tratando, señor. Para salirme con un Domingo 7. Pero, ¿qué es eso? Ya, déjalo, chico, pobre desgraciado, déjalo. ¿Sabés lo que sos vos? Un gordo indefinido sos vos. ¿Qué soy yo? Indefinido. ¿Verdad que no sabés ni lo que decís? ¿Qué decís Domingo 7? Sí, me sale con un Domingo 7. Sí, el Domingo 27, el Domingo. Juan, Domingo 27. Andá a casa al almanaque, instruite. Ah, el almanaque, el almanaque sirve para instruirse. Sí, señor, sirve para instruirse. Tienes la luna lenguante, el cuarto lenguante, luna llena. El cuarto lenguante, tenés todo ahí. ¿Sabés lo que pasa? Que vos sos tan bestia, tan bestia y tan animal como es este. Parea, recién después de la tanda te prometí un bollo, ¿eh? Y te lo voy a dar antes que empiece el pueblo quiere saber. ¿A quién le vas a dar el bollo? A vos te lo voy a dar el bollo. A ver, me gustaría ver cómo me das el bollo. Porque es indefinido, te lo digo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos, Antoché! ¡Terminamos esto! ¡Eh! ¡Es una cosetería, esto! ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Para allá! ¡Tiene gente rio! ¡Vá para allá! ¡Cállate de KM! ¡Vámos! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Basta! Pero por unas pavadas, ¿eh? ¡Para acá, flaca! ¡Si está atrasando usted, eh! ¡Esto no es una trinchera, eh! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Basta! ¡Abra, báblame! ¡Abra, báblame! ¡Abra, báblame! ¡Abra, báblame! ¡Basta, por favor! ¡Ya, bien! ¡Basta, terminado! ¡Basta, Che! ¡Se arregló el llevó a carroña! ¡Basta! ¡Siéntese, querónito! ¡Vamos! ¡Sal! 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 ¡Por favor, siéntense! ¡Para, vamos a terminar! ¡Terminemos! ¡Siéntense! 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 ¡Por favor, siéntense! ¡Siéntense! ¡Vamos! ¡Sabe que somos muchos! ¿Qué ha pasado hoy? Nada, estábamos hablando aquí de lo que esperaba cada uno del futuro gobierno y se armó esta rosca. ¡Sí! ¡Qué conato! ¡Qué conato! ¡Ay! ¡Qué fatiga! Él espera que bajen dólares, que suba el marco, que viva el mercado común europeo, no sé lo que espera. Aquí se dice que con dos trabajos no puede vivir, que entonces renuncia a ser diputado, que va a ser ministro de Greger, no sé, no sé. ¡Sí! Este quiere que salga campeón huracán. ¡Sí! ¡Sí! Aquel quiere que el país sea una gran panadería, quiere la panificación. Y aquel otro quiere un... Eso es lo que espera del futuro gobierno. Vamos a ver usted. ¿Qué? ¿Usted qué espera del futuro gobierno? Bueno, yo primero, antes de hablar, que se haría de hacer una palabra, ¿no? Ustedes van a pensar que yo hablo con un puñal metido así clavado en el pecho y revolviéndolo. Que hablo con envidia. Bueno, no, no es así. Yo espero que el nuevo gobierno siga haciendo las comidas en lo de Nino. Pero eso sí, que el vermú lo vengan a tomar acá. No, 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 no. El cigarrillo, la fe...